¿Qué onda? O sea, sí sabes que llevo horas marcándote a ti y a Felipe. Es tan difícil contestarme un mensaje, un algo. ¿Está ahí afuera? Por favor, quiero hablar contigo un segundo. Ya, 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 Emilia. Emilia, no es hora ahorita de estar hablando de novicitos. Siéntate, tienes algo que decirle a tu hermano. Please, relájate, ¿ok? Felipe, puedes pasar perfecto, ¿ok? Por favor, siéntate, siéntate, por favor. ¿Ves lo que consigues? Gracias. De nada, siéntate, tu hermana tiene algo que contarte. No, mamá, ahorita no. Escúchenme, por favor. ¿Podemos hacer pasar a Feli, por favor? Déjame, déjame. Denme un segundo. El operativo se nos salió de las manos. Felipe. ¿Qué pasó con Felipe? Felipe. Mataron a Felipe. ¿Qué? No. No, 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 lo puedo haber matado, mamá. No, no, no. Tranquila, tranquila, Emilia, tranquila. No, no. Tranquila, por favor. No, por favor. Tranquila.